Música ¿Cómo están? ¡Qué difícil! ¡Hey! ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les fue toda la semana? Esperamos que súper bien. A nosotros, gracias a Dios, muy, muy bien. ¿Ok? Ok, oiga, tenemos un programa que... Oye, y gritamos porque estamos ahí arriba. Tenemos un programa. Tenemos un programa... Ay, mariachi. Oigan, tenemos un problema con la mariachi. ¿Cuál? La mariachi tiene una enfermedad. No, acuérdate que hace tiempo le metieron un... Sí, es que, no sé, se peleó con un perro cuando lo sacaron ahí al jardín o en el pasto. Quién sabe que le dio una infección, pero ya. Ya se le quitó, ya le pusieron penicilina. Ok, y aparte la mariachi, aparte, está en celo. Aparte la mariachi, aparte, está en celo. La mariachi está en celo. Ay, la mariachi. Sí, tú tienes un perrito así tan chiquito como la mariachi. Digo, no está en celo ahorita en este momento, pero ya viene. Entonces, este, me gustaría que mandara su foto para ver si es de su agrado. Si le gusta la mariachi, podemos, este, formar una familia. ¿Qué? Ay, qué, 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 qué. Ya, 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 María Chi, tranquila. Oigan, ¿qué creen? Que el otro día estuvimos con una chava que tiene mucho pegue con los hombres, que les gusta mucho, que ha hecho varias telenovelas. Y ya, ¿para qué les cuento? Porque luego les cuento todo lo que viene en la entrevista. Pero nos fuimos a casa, muy linda nos recibió, nos echamos unas chelitas ahí con... ¿Cómo las prepara la mujer que trabaja con ellas? Con un chilito. Con un chilito bien rico. Muy rico. Y pues estuvimos en casa de Adriana Fonseca. Esta chava es una veracruzana, que vamos a platicar con ella, su rollo y todo lo que nos contó. Muchas gracias, la entrevista fue en su casa. Es una veracruzana y es bien chistoso porque todas las... Ay, María Chi. Todas las veracruzanas son chaparritas, no todas, por las que yo conozco, son... Chaparrita cuerpo de uva. Tampoco yo soy la jirafa andando, si la cabríamos cerrar. Pero son chaparritas y tienen como un jaripeo, traen una alegría, así como que traen la sangre de... Entonces, este... Casi todos están chiquitos, es cierto. Salma, Adriana, ¿qué otra? Hay bajita de chaparrita. Hay otra que conocemos que es... ¿Quién? Yuri. Yuri, sí es cierto. Todas las jarochas estaban así chiquitas, pero todas... Ay, carijas. Bueno. Bueno, Adriana Fonseca. Bueno, estamos con Adriana, Adriana Fonseca y sus dos hijas. ¿Cómo se llaman tus hijas? Noni y Picabú. ¿Cuál es Noni? ¿Cuál es Picabú? Ella es Noni, la más chiquita y Picabú es la grandota. Que ahorita no le he cortado el pelo, parece borreguito. Pensé que no le he cortado mal. Sí. Oye, ¿y cuánto tiempo tienes con las perras? Con Picabú tengo como cinco años. ¿Por qué eres perrera? ¿Eres aries? No, soy piscis. ¿Eres piscis? Crisis. Crisis. ¿Cómo son las piscis? Somos románticas, soñadoras. No, sí. Te faltó subirte a un columpio. No, pero quién sabe cuál sea mi ascendente porque sí tengo carácter fuerte. ¿Sí? Sí. ¿De dónde vienes tú? De Veracruz. De Veracruz. De Veracruz. ¿Qué hacías en Veracruz? Bueno, en Veracruz, este... Antes de venirme para acá estudiaba odontología. Estudié dos semestres y luego, este... ¿Pero por qué odontología? ¿No te vas con la boca de la gente? Pues sí, por eso ya no seguí. Digo, yo respeto mucho a los doctores y los agradezco y los quiero. De veras. Pero sí me parece un trabajo muy delicado. Sí, yo muy especial para mis... Nada más atendería a gente que me gustara. Sí. Que me gustara, ¿no? Puro guapo, sí. Sí, te debe de gustar porque si no... Y te llevan al amor y abrir cuerpos y todo eso, no, la verdad no era lo mío. ¿Y para qué te llevan al amor? Porque tienes que saber de anatomía humana. Los primeros dos semestres son como si estudiaras medicina normal. Formol. ¿Y viste a alguien así abierto? Sí. ¿Y a qué olía? Horrible. ¿Cómo se llama este... para conservar los cuerpos? Formol. Formol. Ah, bueno. No, y había unos... ¿Quién de que vola formol? ¿Quién de que vola formol? Sí, necesidad. Sí, necesidad. Que es una anciana. ¿Pero cómo ganas eso del rostro del heraldo? Pues te inscribes. Yo fui... ¿Te inscribes al periódico o qué? ¿Tienes que en la suscripción? No, 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 vas. Ahí sale una... El que compre más periódicos, ¿no? No, no, no. Sale una convocatoria ahí y la llenas y vas, ya dejas tu foto y te inscribes y luego te hacen un callback y luego quedas. Es como un concurso de belleza interno. Y ya gané y ya me regresaron al CEA y ya seguí estudiando y ya luego vino... ya vinieron más novelas. Luego vino La Usurpadora, de ahí me habló Salvador para ser La Usurpadora. Luego hice Gotita de Amor, luego Rosa Linda, luego Amigos por Siempre. Pero, por ejemplo, después de Rosalinda, Rosa Mesta. No, Rosa, después de Rosalinda, ¿qué hiciste? Después de Rosalinda hice Amigos por Siempre, ¿sí? No, hice obra de teatro, hice Mamá nos quitan los novios. La gobernaja en vida te estamos haciendo. Ay, verdad. Ay, sí. Entonces sí, hablemos. Ahí me pasas una lámina. A ver, mamá, ¿qué fue la obra de teatro? Nos quitan los novios. Ah, ok. Estaba Eugenia Cauduro también. Las hijas y luego Amigos por Siempre. Bueno, y ahora tenemos que estudiar algunos datos, como fechas y nombres, para que mañana se puedan sacar una buena calificación. Un día, ¿sale? Era más divertido jugar a la independencia. ¿Qué te emocionaba? ¿Qué veías tú, Natalia? ¿Y hacías guau? De chiquita, veía mucho, siempre en domingo. Y también veía las novelas de Verónica Castro, Rosa Salvaje y eso. Pero no me dejaban verla porque, bueno, mis papás, mi papá sobre todo, este, muy moralista y muy, no, 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 esas son novelas de grandes y eso, los gritos y vas a aprender cosas malas. Y entonces me escondía a verlas. Y tú dices, no, papá, yo me sé de Doña Diana. No, bueno. Bueno. Entonces, veías Verónica Castro, veías, este, pero ¿qué querías ser? ¿Qué soñabas? ¿Qué soñabas con tu bebé? Soñaba con ser artista, con ser, de chiquita soñaba con ser bailarina de ballet clásico, así bailar en las grandes obras, porque me gustaba mucho el ballet clásico, pero, bueno, no se pudo, ¿no? Y luego me gustaba mucho escribir canciones y cantar y grababa yo mis canciones y eso, pero después hubo una temporada en que lo dejé, así de repente, y me acuerdo mucho que jugaba, yo creo que las mujeres lo hacemos mucho, jugar con el espejo, jugar con la muñeca, inventarte un personaje, besar al primo y vestirte y transformarte y hacer así. Besar al primo, dijiste. Sí, besar a tu primito y ponerle que él es tu esposo y así. Jugar al doctor. Al doctor. ¿Y en tu casa cuántos son? ¿Quiénes son tu familia? Sí, somos cinco, mis papás, un hermano y una hermana, y yo me vine primero sola, estuve aquí sola como cuatro años y apenas llevan un año y es lo que va de este conmigo aquí en México. ¿A quién conociste, el artista que conociste que te había emocionado? ¿Eh? ¿Que me haya emocionado? Bueno, Verónica Castro primero me impactó, este, no sé. Que así de, ay, miro, ahí está. Este, Andy García, en Los Ángeles. Ay, bueno. No, pues todavía. ¿Qué tiene? Somos provincianas, uno se emociona. Sí. ¿De qué estás arrepentida de haber hecho? Uy, por lo general no se ve uno de arrepentir, pero se arrepiente uno de... De no haber dicho que no a ciertas cosas, no, no haber dicho que no. ¿Qué te puede hacer llorar, así grueso? Uy, soy muy chillona. ¿Sí? Sí, lloro con mucha facilidad. Pero el amor me hace llorar mucho. ¿Qué talla de brasier eres? 34B. ¿Y por qué aparentas otra cosa? ¿La aparento menos? No. ¿Más? ¿Más? Sí. Pero 34B es normal, ¿no? Yo no te veo. Ay, Dios. No. El derecho para el aprecio un vele. No, pero eso depende la ropa, ¿no? El atuendo. ¿Qué te da miedo? Uy. Pero neto, ¿qué te da miedo? Este, la soledad. ¿Y te ha sentido sola? La soledad, soledad, así. Sí, sí me he sentido sola. ¿Qué haces cuando estás sola, cuando te sientes sola, aparte de que lloras? No creo que pongas música de rock y te pongas música, me llores. ¿Qué has hecho bien triste? Hablarle a gente y ponerme a llorar y poner, o agarrar una borrachera yo sola y ponerme a llorar, no, no, no. Terrible. Bueno, entonces vamos a la parte trasera, sin agraviar. Sin agraviar. Vamos a... Oiga. Vamos. Ahí está, una carnita asada. Ajá. Para unos de los cinco años. Sí, que allá ponen la carnita asada. Vámonos para adentro. ¿Esta eres tú? Sí, es que cambió mucho. Sí, soy yo. Sí, impacto con el pelo, sí chino y todo, pero es como mulata. Chino y... Chino y... está padre, ¿no? No, tardaron. Ahorita traigo extensiones. Sí, te estoy viendo. Sí, no la soporto. ¿Largo o qué? ¿Cuándo cumples años, Pisis? En 16 de marzo. Oigan, yo les quiero recomendar este disco. Reina, por fin me dieron un close-up. No me dejas aprovecharlo. Este disco... Ok, aprovecha tu close-up. ¿Qué vas a hacer? Háganle, por favor, un super close-up a Yolanda para ver qué quiero hacer con un close-up. No, ya lo hice. Ya lo hice. Hazlo, hazlo. Bien close-up hacia la nariz. Ya, dame. Tienes los dientes... Fíjate que tienes bastante blanco los dientes. ¿Y eso qué? Vivimos... Hay ciertas ciudades. Es impresionante que en Durango, por ejemplo, no sé qué tiene el agua que les perjudica los dientes por aquí en México. Y en España también tienen los dientes a veces un poco dañados. Les voy a dar otro tip. Ya déjenle el close-up de Yolanda. Yo también estoy en el programa. Chihuahua, ya me lo quegué. Tenemos otra conductora, Monserrat. ¿Algo quieres decir? Nada de decir. Quiero decir que cuando era chiquita, ya ven los remedios caseros, pues mi tía siempre nos ponía bicarbonato con limón. En el cepillo de dientes se lo cepillan y se les blanquean los dientes. Y ya ven cómo crecen los dientes. Bueno, les quería decir que les estaba recomendando este disco. Este disco. Está hecho en Canadá. Está muy padre. Es así como, ya sabrán, misticón. Así como japonés. Así como... Está muy padre para relajarse. ¿Ok? Muy bonito disco. Oigan, qué necesario es relajarse, ¿verdad? En fin. Este, vamos... ¡Mariachi! ¡Ven! ¡Qué maravos lamentaron! ¿Quién aventó hacia Mariachi? ¡Qué gachos son, oigan! ¡Pobrecita! Ya vi quién la aventó. Vamos a ver un poquito más de Adriana Fonseca. Que nos la pasamos muy padre en su casa. Se cuenta que ya nos conocíamos de mucho tiempo. Gracias, Adriana, por la entrevista. Vamos a conocerla un poquito más. Un beso. Bye. Va, Adriana. Adriana Fonseca. Por lo general, ¿dormes sola o acompañada? Sola. ¿Y qué tienes? ¿Qué tanto tienes aquí? ¿No tienes buró? Caramba, no te puedes soltar el buró. No tengo buró. Nada. Explícame qué tanto es eso. ¿Tiene un pastillero como mi hijita? Pastillero. Sí, tiene pastillero. Sí, sí, es básico para ella como mi hijita. ¿Estas qué son? Estas son para la memoria. ¿Eso? Para el gimnasio, para el músculo. ¿Eso? Para quemar la grasa, la carnitina. ¿Eso? Este... También. Reina, ¿esto es tu bolsa? Sí. Bárbara, o sea... Ve, por favor, la bolsa. A ver, presúmenos, pues. Estamos en metidos. ¿Qué hay adentro de esto? ¡Ah! Tras un carrito. Perfume, perfume este, muy rico. Sí, ese es rico, pero se va rápido el lado. Ok, bueno. ¿Liberto de la película? Muy provenida. Caballos blancos. Este... La cámara. No te puedo creer. ¿Sabes qué? Y un caballo blanco. ¿Para qué? ¿Por qué? Siempre la llevo. Porque traes una cámara de fotos. Siempre la llevo. ¿Sabes que yo de repente me encuentro, vamos caminando y me encuentro gente que trae cámara y nos vamos a tomar una foto con ustedes o así? Y de la nada. Y yo digo, ¿de dónde cargan con la cámara? ¿Te cae en la bolsa? Pues ya me consta que cargan con la cámara. Trae rollo. ¿Por qué? ¿Qué te da miedo perderte o no tomar foto de...? No, pero... No sé. Me gusta y siempre todo. A ver, foto, foto. Vamos a seguir escuchando para que sigan las preguntas. ¿Esto qué onda con esto? Parece... El cabello. ¿Chocolates? Sí, chocolate. ¿Chicles? ¿Cepio de dientes? Muy bien, muy importante. Sí. ¿Cigarros? ¿Aspirina? ¿Pasta? ¿Más mentitas? Mucha mentita. Sí, muchas dulces. Por si aquello que se encuentra gente conocida. ¿Cerillos para si vas al baño o para qué? Sí, para los cigarros. Ah, perdón. Descríbete. Sincera. Sincera. Pero si eres sincera, si eres sincera, por ejemplo. Te voy a poner una de esas. Neta. Eres neta. ¿Pero con hombres eres neta? Así de que... De neta. ¿Sabes qué? Ni te creas mucho porque... No es típica. No por ardida, pero ni te creas mucho porque no eres el mejor, por ejemplo. Porque los hombres son bien fanfarrones. No, sí, son. Ay, esta sí, no sé qué, esta no sé qué. No, uno va aprendiendo mucho y sí, sí, de repente. Le da sus cortones o decir, espérate tantito, ¿no? Y este... Sí, soy... Yo creo que soy muy neta. ¿Y qué es lo que te... ¿Qué cosa te han hecho que de veras te ha dolido? Este... Pues... No tienes que decir quién, además, qué te ha dolido. Ajá. Pues una infidelidad, así que me di cuenta, muy obvio. Ajá. Y eso fue así como que, ay, terrible. Y luego decir... Y luego que te digan que ya no lo van a hacer y volverlo a hacer y así en tu cara descarado, que te des cuenta de un... de algo así, un detalle descarado, entonces... ¿Y qué hiciste en ese momento? Sí, qué hiciste. Sí, perdón. Pues me levanté. No eres así de... no sé, ardida. Es que luego ardidas, las mujeres ardidas son los peores enemigos de los hombres. Sí, pero no, no, no. Al contrario. O sea, muchas cosas. Al contrario, bien tonta. Porque me decía, ay, sí, ay. ¿Lloraste ya? No, sí, me salí corriendo y... Te ganaste a todos tus osos y lloraste. No, me salí corriendo y luego me persiguió y me pidió perdón y perdón a mí, sí, lo perdoné y ya. Ya llevas una buena colección de novios en el medio artístico. A ver. No tanta. A ver, Soler. Soler. Este, el... venezolano, ¿cómo se llama? El Carrillo. Carrillo. Bueno, Luis Miguel, ahorita nos platicas, ¿eh? No, eso fue un rapidín. Bueno, eso sí, te estabas viendo, ¿no? Sí. Ojalá. Pero ya va la cámara. Bueno, va. Ojalá, dice un rapidín y lo estabas viendo, sí, ojalá. Por orgullo has dejado de salir con alguien y que dices, ching, qué tonta fui porque sí quería a esta persona. Por orgullo, este... no, no soy casi orgullosa. ¿Y no te has ligado a alguien por conveniencia? Tampoco. ¿Tampoco? No, 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 no podría. ¿Y por currículum? No. Así como los hombres que son de currículum. No, yo soy bien. Si me gusta alguien, coño, me gusta. Si me gusta, me gusta. Y si no me gusta, no me gusta. No le podría dar un beso a alguien que... que me dé... Sí, no. No, no, no. Enséñame fotos. A ver. Sí, enséñame. Vamos a ver las fotos de... de la intimidad. No, no todas. Vamos a separar. ¿Cuáles son las fotos así que te gusten mucho? Es que no sé ni qué fotos haya en... Bueno, vamos a ir buscando. Aquí, ¿qué hay en este álbum? No sé, a ver. Aquí estás muy sospechosa. Ah, no, este álbum me lo hizo un niño que se llama Jesús, que me hace dibujos y fotos y así. A ver, una pausa. Es de cuando estaba... No la está viendo. No la está viendo. No la está viendo. Es él. Reina no. ¿Pero qué te hizo un álbum? Me hizo álbum así de... Tengo ahí mil fotos de él y me ha hecho caricaturas y dibujos y... ¿Es como fan? Sí. Bien lindo. Con Carlita. Con Carlita. Con una sillaga en... Este... Se ve muy animada. La Pamplona del año pasado fue. Una pedota. Qué malo, nada. Eso. No, nada. Una pedota. Pero tú como amiga, ¿cómo eres? No, yo como amiga... Híjole. A veces no soy buena amiga porque a veces no hablo y a veces me encierro... Es que me encierro mucho en mi mundo y estoy en mi rollo y de repente no salgo de aquí. Entonces, hay veces me hablan y me dejan mensajes y no contesto no porque no quiera, sino porque estoy muy metida en mi mundo y así. Pero, ¿qué es tu mundo? ¿Adentro de tu mundo qué hay? Este... Pues está mi familia, me gusta mucho salir con él. Ay, pero no estás aquí pensando en mi familia. No, no, no. Pero, pero este... Me gusta leer, me gusta... Me gusta mi espacio. De repente me gusta encerrarme y estar sola. ¿Y cuando quieres salir? ¿Acaso el teléfono y le hablas a...? No, bueno, luego te hablan o luego tienes un grupo o algo, ¿no? ¿Qué es lo que más te compras? Zapatos. Zapatos y... ¿Y cómo te ves de aquí en 10 años? Este, 10 años o 20 años. ¿Qué quieres hacer de viejita, de grande? ¿Cómo te ves en sí? A mí en 20 años tampoco. Bueno, no viejita, pero ya grande. Este, pues sí me gustaría tener una familia. Sí me gustaría, pues sí me gustaría casarme, la verdad. Este, y sí me gustaría tener hijos y me gustaría ser una mamá moderna, joven, cool, buena onda y trabajar. Me gustaría hacer cine, seguir haciendo cine. Como actriz. Sí, como actriz. Y poder compaginar mi carrera con mi vida personal y darme mis tiempos. Pero cuando te ves actuando, ¿te gustas o no te gustas? No me gusta. ¿Te criticas? ¿Qué te pasa? Me criticas siempre, no me gusta mi voz, no me gusta mi... nada. Siento que falsa, no, no me gusta. Nada. Pero me gusta verme para... Es como una amiga mía, para aprender. Para aprender. Sí, pero no me gusta, siempre me... Te criticas. Sí, sí. Nosotros somos los peores jueces, los jueces más duros. No, pero sí sirve, porque de repente te das cuenta. De manías o de tics, así que tienes... Mi abuelita. ¿Cuánto abuelita? Bailando. ¡Ay! ¿Jarocha también? Jarocha. ¿Qué extrañas de Veracruz? La comida, el boulevard, la playa, el poder... Poder andar en bicicleta en el boulevard y andar más seguro, ¿no? Andas más seguro, más tranquilo por todos lados. Y lo que no me gusta es que también Pueblo Chico Infierno Grande, también todo lo que haces... ¿No me hagas promoción? No me hagas promoción, no me hagas aquí. No, 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 esa es la vida real. Cualquier movimiento que hagas en falso o no en falso, ya es sonado, ya se dan cuenta. Entonces eso como que cuesta trabajo. Pero eso pasa en toda la provincia. Sí. Yo me acuerdo que me decían, me hablaban mis amigos y me decían, oye, ¿por qué no me hablaste que fuiste a un bar que había... Sí, ya sabía. ...de aquella época, no sé qué. Y que no sé qué, y la, 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 y me contaban toda la fiesta. Y yo decía, güey, ni fui. O sea, ni... ¿Qué es una mentira que hayan dicho que quieras aclarar en este momento? Este... Algo que no sea cierto. Después de tu romance con Lopestarzo. Eso no es. Es un rey. Es un rey. Torazo divino. Este... No, pues han dicho tantas cosas que ya ni sé. ¿Te importa? Pues, de repente sí, sí importa. Si te están molestando y te están hablando y te están preguntando cada cinco segundos por eso y eso. Pero igual y luego ni prendes la tele, ni ves las revistas y ni te enteras. No, pero te dicen luego. Cuando estabas chica que estabas en Veracruz y veías siempre el domingo o veías alguna revista, decías... ¿Te gustaba Raúl Velasco? Guapo, guapo, el señor sí tiene lo suyo. Tiene lo suyo. Sí, no, con el conejo Blas, ese que podrían hablar. No, ese chabelo, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, el conejo con el venta de un picario. Era un mago tranquilo. Siempre quise que me desapareciera. Pues ahorita... Cuando estaba cruda. Bueno. Bueno, pues ya. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias por las chelas. Ahora sí que me importó. De nada. Por dejarme contraria. Gracias. 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 Por fin hicieron mi clonco. La hija de Boderek. Ojalá, ojalá llegara a esa edad y estuviera así como Boderek, de verdad. Qué padre. A mí me gusta que no se hagan cirugía. Ay, aparte Boderek sacó un libro. De caballos. Porque lo he buscado y no lo encuentro. No, a mí me gustan los caballos. ¿O de qué libro? De Boderek, sí, de los caballos. A mí. Este, y... ¿Algo que sí va a decir? ¿Te habla de tu caballo? No, mariachi. Algo de Boderek. Ah, que Boderek sacó un libro de... De caballos. De caballos. Por favor, si lo encuentra en una librería cercana, la gente que vive en la frontera, se los pido que me los mande a esta dirección. Doctor Río de la Rosa, 210, tercer piso. Y realmente lo quiero para regalártelo a ti porque a ti te gustan los caballos. Ay, entonces a mí no me lo manden, me lo va a regalar Yolanda. Es sorpresa. Es sorpresa. Tienes tu close up, aprovecha. Aprovecha, Yolanda. Se peina. Quiero que me peine. Así es mi look. Busca el reflejo de ahí, de la cosa esa para peinarse. Oigan, les voy a leer algo muy bonito que nos mandó Gabi Paredes. Muchas gracias, Gabi. Dice, la vida es una oportunidad, aprovechala. Es belleza, admírala. Es un sueño, hazlo realidad. Es un reto, afróntalo. Un deber, cúmplelo. Un juego, juégalo. Es preciosa, cuídala. Es riqueza, consérvala. Es amor, gózala. Es misterio, debélalo. Una promesa, cúmplela. Es tristeza, supérala. Un combate, acéptalo. Una tragedia, supérala. La felicidad, merecela. La vida, defiéndela. Y eso lo dijo la madre Teresa de Calcuta. Bueno, son esas palabras que me parecían conocidas. Te estabas durmiendo, reina, como siempre que veo, ¿no? No. En esta ocasión, no, estaba escuchándote. Con esta profundidad, nos despedimos. Bueno, en este momento, llámanos. Toma el teléfono, la llamada solo cuesta 20 dólares. Imagínate, oigan, sí es cierto. Tenga mucho cuidado con esas cosas de que llamen y no sé qué. Porque a mí me impacta que todo el mundo habla para contar sus penas cuando se sienten tristes y todo. Y el cuento, no, que luego más tristes van a estar. Mejor háblenle a un amigo. Nosotros, ¿por qué no tenemos hotline? Si no, nos escuchábamos como un chiquito. Pero no tan mal. Cuenta el chisme. No, no, no. Ánimo, muchachos. Muchos besos. Nos vemos a la próxima. La María Chida se fue. Te digo, estas perras se creen artísticas. Esa era la perra de Viviana. Hasta luego. Bye. Bye.